¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y en las imágenes que pudimos apreciar Vemos que este es el malecón de la libertad Donde se realizó este gran concierto de la música urbana Tenemos a nuestro primer invitado Vamos a ver de quién se trata Nuestro amigo Daniel González El responsable de todo esto Está junto a quién? A Diego el Sensacional Es el estilo que se escucha fuerte en la provincia de Santa Elena Urbana Pes 24 mi gente Tengo el gusto enorme de poder compartir camarazo Diego el Sensacional Saludos por favor para el personal de NACETM Saludos gente, nadie te veía aquí Separados y listos para dar todo lo que tenemos en el escenario Aquí en Urbana Pes 24 Hola, hola Vamos a arrancar esto Saludos para la gente que tenga la playa por ahí Vamos a tener esto un poquito Dice Algo que le estoy preguntando a todos los representantes del género de la provincia ¿Qué te parece este tipo de evento que se está realizando con el aval del campo principal de la libertad? Es importante, es importante que es la primera vez que se da en la provincia de Santa Elena Y en el canto de la libertad yo creo que es el primer paso Es prácticamente un sueño para todos nosotros que se nos tome en cuenta en este tipo de eventos A la hora de la temporada Y pues esperamos que se siga dando Que no sea el último Sino que se sigan dando más eventos como estos Para así seguir dándole lo que le gusta a la gente Mi niña bonita Eres tú Mi luz, mi estrellita Eres tú Mi luz, mi estrellita Diego, ¿qué le podrías decir a esos nuevos talentos que están ocurriendo acá en la provincia? Precisamente ese es el mensaje que nosotros tenemos aquí Lo que nosotros llevamos es que le digan todas las drogas primero Nada de vicio, nada de ese tipo de situaciones Que se enfocan de los sueños Que hacen que el camino sea un poco más difícil Que se pongan a trabajar en los sueños Que lo sigan Que eso sí se cumple Yo en algún momento decidimos ser cantantes Aquí estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta Y si yo puedo hacerlo Ustedes también Y todos podemos hacerlo Por supuesto, vale recalcar que el género urbano siempre ha sido catalogado de mal manera Pero siempre lo que llevamos un buen mensaje a través de la música, a través de la melodía Son los que acoplamos estas palabras para darle incentivo al personal Ustedes, ¿ok? Dicen Se preparó Un solito, sombriga y armado Salvo un burro, nada le importó Con su nombre oiga le engañaron Por cierto, ella se preparó Se cruzó linda, sombriga y armado Salvo un burro, nada le importó Porque su novio había engañado Gracias a ti, gracias a ti Un saludo para toda la gente que nos está viendo ahí Ya vamos, ya vamos a ir por el escenario para que nos vayamos Esto mi gente, para despedirnos Las redes sociales con las cuales se pueden... Nos pueden encontrar en Instagram como Censa593 En YouTube estamos como Diego Censa También en Twitter estamos como El Sensacional S Nos pila ahí Ahí estamos Repito que no te cuenten lo que se está viviendo acá En el collero número 5 Valejón de la Libertad Curva FES 24 El personal urbano de la provincia de Santana presente ¡Vamos!